...un aro donde vamos a tener que anotar. Entonces vamos a tener que ir pasando la bola al compañero, haciendo 10 pasos mínimo antes de... ...y para anotar, lo que tenemos que hacer es pasar a un compañero que se encuentre dentro de esa zona... ...y este tiene que rematar de cabeza dentro del aro, ¿vale? Solo puede entrar uno a la zona por equipo, y el que está defendiendo no puede usar las manos, ¿vale? O sea, si el otro remata puede a lo mejor darle a la zona que incluso, pero las manos no las puede estar dentro de la zona. ¿Habéis comprendido? Sí. Solo puede entrar uno en la zona. Solo uno en la zona, el tercero y uno para atrás. ¿Y la pasamos libre? ¿Y la pasamos libre? ¿Y la pasamos libre? Escuchadme, escuchadme. Solo se pueden dar tres pasos por persona, ¿vale? Lo que he dicho, 10 pasos antes de rematar, no se puede contactar el que te lleva el balón para quitárselo. Hay que ir robándolo ahí. Y... ¿Ya está ahí? Y no tocando con los pies, solo los pies de la zona, ¿vale? Entonces, nos separamos los balones de un lado, y los azul y amarillos. Un lado, un lado. Felicidad. Y las felicitaciones. Vale. ¿Qué es lo que se llama? Ya. ¿Cómo estás rejas? Y yo allí, los rojos. Los rojos. ¿Vale? Los rojos. Dos para este campo. Los rojos. Hasta las menos cinco. Pero realmente sobran dos minutos. ¡Gracias! ¡Muy, muy bien, muy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Agusti! ¡Vamos, primero! ¡Vamos! ¡Visto, Manu! ¡Manu! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Arriba, arrabajo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Wow! Bien, bien, bien. Un ocho. Miña, miña. Un ocho. Nueva. Eso no es. Eso no es que se pueda llegar al niño. No, yo, yo, yo. ¡Uno, yo! ¡Uno, yo! ¡Uno! ¡Uno, yo! Sal, 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 sal. Un, uno, tres. ¡Uno, yo! ¡Uno, yo! ¡Nueve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 Pues señores, al equipo de la felicidad, ¡Viva! Un momento, un momento.